Qué buenas canciones. Qué buenas canciones me han dado hasta radio siempre, pijo. Es lo que disfruto yo con las canciones. Hola, buenas. Pasa. ¡Eh! Pasa. Pasa. ¡Eh! 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 ¿Qué pasa, hombre? Pues no, no. Estas son horas de llegar a la casa a los viejos. ¿Dónde vas con todas esas bolsas? ¿Qué es esto? No toques, hombre, no toques. ¿Dónde has estado? Muchacho, ¿dónde están las rebajas? ¿No te puedes imaginar? Te lo juro, por Dios, en mi vida, en mi vida había visto una cosa igual de la manera. La gente, la gente... Sí que hay gente. Se mata por cuatro trapos, muchachos. Es verdad. La gente se mata. Es verdad. Se mata. Oye, y... Está lleno de mujeres eso, ¿no? Te habrá dado buenos refregones, por ahí. Pero vamos a ver, muchachos. ¿Estamos en las rebajas o estamos en lo otro? Es igual, yo soy... A los que vamos. Venga, a ver. Estamos diciendo que la gente, la gente se mata. Por coger cuatro trapos. Es más que... ¡Ansioso! ¡Ansioso! ¡Amaricia! 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 ¡Ansioso! ¡Amaricia! ¡Ansioso! ¡Amaricia! ¡Ansioso! Es más que la avaricia, viva. ¡Mugrienta! Es más que... Que parece que van a quitar lo que hay. ¡Ay! ¡Ay! Cuerta, cuerta, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado más? Pero tú sabes... Tú sabes, hay un viejo enganchando unos calcetines. ¿Eh? ¿Cómo los tendría de enganchados, los calcetines? Que le tuve que pisar el pescuezo para que los soltaran. ¿Cómo es que? Es que no hay conocimiento ninguno. ¡Madre mía! Pero bueno... Hay gente... Y esto te lo juro por Dios, muchacho. Te lo juro por Dios... Que hay gente que vende a su familia por una oferta. Claro. ¿Pues no cambiaste todo tu madre por una camisa? ¡Eso es mentira! Fueron dos. Lo sabes perfectamente. Lo sabes perfectamente. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que has comprado? Porque yo estoy intrigado... Con eso de... ¡Que corra el euro! ¿Eh? Aquí... Percha... Y percha... Y percha... Y más per... ¿Qué pareces? Te traes... Te traes las perchas... Te traes las perchas porque son gratis. Te has traído todas las perchas... Te has traído todas las perchas del centro comercial, hombre. ¡Qué mentira más grande! También son gratis las bolsas. Pero mira, fíjate... Las bolsas, has traído bolsas de ultramarino y de todo. ¿Para qué querrá un viejo como tú? Nada más que acumulando... ¡Acumulando todos los días, compras! ¡Cansia! ¡Cansia viva! ¡Ey! Porque no había cerillas, que han previo fumar, si no te las traes también. Y los caramelos. ¡Venga, hombre! Mira, amor. Lo que me traigo... Estos son precios absolutamente irrepetibles. A ver, ¿qué es lo que traes? Mira. Unos pantalones... ...absolutamente nuevos. Fíjate. Mira. Te dicen nuevos, estos... Estos están saleados, estos... Estos son nuevos, están... Están viejos estos pantalones, si todavía tienen la alarma puesta y todo. ¿Qué? Pues... Tienes... Pero que este... ¿Qué día lo vamos a sentir? Van a venir a buscar... Me van a acusar a mí. Mira. Esto es la mejor compra que te vienas. Ni en elche compras unos zapatos... Vamos. Al 50%. Calla, calla, que los zapatos de esa zona son los mejores, ¿eh? Al 50%. Aquí los tienes. Mira. ¿Y dónde está el otro? ¿Dónde está el otro, Tomás? ¿Dónde está? Pero no te he dicho que son al 50%, muchachos. Al 50%. ¿Qué vas a ir? ¿Es para la calle así, a la pata coja, eh? Ya no me... Es que la lo hago a Tomás. Mira, te voy a decir una cosa. Es que no te merecen los detalles que tengo contigo. Venga. Vi un jersey precioso para ti. Sí. Y dije, hombre, mira, se lo voy a comprar a mi amigo. Pensé en comprártelo. Calla. Que es el jersey precioso. Calla. De tu talla. Que ha tenido un detalle. Un jersey. Venga, enséñame el jersey. He dicho que pensé en comprarlo. Ah. Ah, va. Muy bien pensado. Y como vi que con la intención es suficiente, digo, pues ya está. Venga. Siempre con la misma, siempre con la misma. Venga. Ramón. Lo más que tienes... Si tengo un regalo para ti. Venga, pues es verdad. Tienes un regalo. Si te lo mereces, que no echas nomás que sables por tu boca y... No, hombre, Tomás, tú sabes que en el fondo yo te quiero. Toma. Toma. Dame un beso, Tomás. Venga. Dame un beso. Déjate de tonterías. Siempre que en el fondo yo te quiero, pico. Qué detalle. No podría esperarme yo estas cosas de ti. Ves. Estoy de... Esto me emociona y todo, Tomás. No me lo... Dígate una cartera igual que la mía. Del mismo color. Esta es mi cartera. ¡Hala, no! ¡Curruto! ¡Que se lo lleven al capranso que me ha robado! Esta es mi cartera. Esa no es tu cartera. ¿Y eso cómo lo sabes tú? Hombre, porque la tuya estaba llena y esa estaba cien. ¡Que lo lleven, curruto! ¡Curruto!